Último momento Bien, gracias, gracias compañeros en estudios Buenos días, buenos días televidentes en diferentes partes del país Así es, mucha atención a este informe que le brindamos en este momento y es que se reporta la cuarta víctima de los enfrentamientos que se dieron ayer en el Estadio Nacional Se reporta la cuarta víctima, una cuarta persona que lamentablemente ha perdido la vida, se trata de David Antonio Cepeda Zúñiga David Antonio Cepeda Zúñiga es la cuarta persona que lamentablemente se reporta en el hospital escuela y que ha sido trasladada aquí a la morgue judicial capitalina donde están a la espera sus familiares ahora, de las tres personas que ya habíamos informado desde ayer que lamentablemente ya han muerto, dos de ellas han sido retiradas, dos de ellas han sido retiradas, únicamente falta el retiro de Carlos Fernando Mesa de 28 años de edad, quien es originario de Comayagua y me acompaña uno de sus familiares el tío me acompaña en este momento Douglas Mesa, usted es tío de este joven que lamentablemente ayer pierde la vida en estos enfrentamientos, que decir al respecto Bueno, sí, consternados tristeza en la familia y preocupados por lo que sucede en el país con eventos que tendrían que ser deportivos y para la familia pues, bueno, que se están transformando Douglas siempre venía desde Comayagua a disfrutar de estos partidos de fútbol, ¿era parte de la barra? Sí, correcto, él siempre venía todos los partidos, se movía incluso fuera del país cuando salía su equipo Bueno, al menos haya conocido por una persona muy tranquila y desgraciadamente pues lo que le sucedió ¿De qué barra era él? Era del Olimpia ¿Nunca imaginaron que él vendría únicamente a formar parte de estos enfrentamientos y lamentablemente a morir? Sí, en lo más mínimo lo despedimos a las tres y media de la tarde antes de montarse al bus esperando el llegar temprano para ir a comer a la casa Nunca nos imaginamos que iba a pasar ¿Venía entusiasmado? Sí, realmente lo vimos un poco triste tenía sus dudas en el venir pero igual se montó al bus y sucedió Muchísimas gracias Douglas Mesa familiar de uno una de las víctimas que lamentablemente murieron ayer en estos enfrentamientos que se dieron en el Estadio Nacional y atención a este informe porque también se nos reporta tenemos confirmado de que una de las personas de las cinco personas que ingresaron a la emergencia del hospital Escuela Ayer luego de un accidente que se generó en el sector del Chimbo lamentablemente ha muerto ha muerto una de estas personas y de inmediato le damos el nombre se trata de Cristian Núñez Salgado de una edad de 40 a 50 años es lo que se nos ha informado aquí en la morgue judicial capitalina estaremos al pendiente los retiros que quedan dos de las cuatro víctimas que ya se suman en total de los enfrentamientos ayer en el hospital Escuela y por supuesto a la espera de que salga esta víctima que lamentablemente muere en la emergencia del hospital Escuela producto de un accidente estaremos al pendiente de lo que aquí se pueda dar junto a Johnny Duarte nuestro contacto volvemos a estudios principales gracias